Amigos preferidos de Oaxaca, por ahí saludando a yo para el compa Samuel Flores, hombre, por allá de producciones SMP, compa, claro que sí, sale para todos ustedes vamos a seguir bailando, vamos a seguir disfrutando de esa vuelta, piensa a los amigos por ahí que ya están probando los ricos tacos, por allá, provecho, provecho a los amigos que ya están matando las penas con una rica cerveza, salud por ahí, compa hoy en esta noche vamos a ponernos felices y contentos y olvidarnos de las penas y de las tristezas, sale, a lo de la música mixta, música de Tundabi, música de Tuzabi, por supuesto eso que yo por nombre lloro por mi chica que se fue a los Estados Unidos y ni a Dios me dijo la ingrata, órale compa, vámonos pues a bailar Para toda la raza de San José Feras, para los amigos de Piedra Azul Zapatel 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Eh! ¡Cómo dice que dice mi padre! ¡Así nada más! ¡Eh! ¡A la derecha para arriba! ¡Suscríbete! ¡Se va a bailar! ¡Voy! 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 ¡Eso es eso! ¡Gracias! 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 ¡Ayoko Lamo! ¡Gracias! Báilele, Báilele, Báilele Perferidos de Oaxaca y Señor Y los saludos Allá para mis compitas de Piedra Azul Ángale Primo Tómense otra compadre ¡Susususus! ¡Vailele, vailele, vailele! ¡Huy, huy, huy! ¡Huy, huy, huy! ¡Huy, huy, huy! ¡Huy, huy, huy! ¡Huy, huy, huy, huy! ¡Huy, huy, huy! ¡Huy, huy! Fui, fui, fui nomás Y nos vamos bailando Es el último rincón del somo de Oaxaca, primo Fui, fui, fui nomás Y nos vamos bailando Y nos vamos bailando Allá para la quinceanera Para Cristiana Méndez Ramírez ¡Fui! Allá para la quinceanera 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 Fui, 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 fui nomás Y así se baila mi tierra Mi tierra bendita Allá para la quinceanera Allá para la quinceanera Allá para la quinceanera Allá para la quinceanera Allá para la quinceanera